Hola, hola, shalom, shalom, saludos a todos, muchas bendiciones del creador para cada uno de ustedes. Le damos una bienvenida formal a esta entrevista que estaremos realizándole a tres autores de un libro maravilloso que ha salido a la luz recientemente, Jesús y la Cábala. ¿Cuál es la implicación, la vinculación que tiene el Rabino de Nazaret, Yeshua, con la mística judía? Y en esta ocasión tenemos al doctor Mario Saban, tenemos a dos autores que más adelante ustedes los van a ver por aquí porque yo tengo deseo de comunicarme con ellos, ya que como yo, fueron pastores en su ciudad y ahora son escritores, estudiantes, alumnos, son maestros, tienen una mezcla poderosa con todo lo que es esto de mística judía, la vida le ha cambiado. Y estoy hablando de Kenneth Benjivar y de Eter Tuzios. Ellos le doy una bienvenida formal a esta presentación de esta entrevista acerca de Jesús y la Cábala. Eter, Kenneth, profesor, bienvenidos, saludos, shalom, con todo lo que está pasando en el mundo, esta revolución del mundo cristiano teniendo acceso a todas estas riquezas. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Bueno, estamos muy contentos, muy felices. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias por hacernos esa invitación. Estamos felices aquí de compartir, de poder pues mostrar esta investigación que nos ha llevado a poder escribir este libro y es precisamente Jesús era un cabalista. Eso yo creo que para muchos al inicio es como, ¿qué? Porque en primer lugar quizás la Cábala les resuena en la cabeza como algo malo, como algo demasiado combinado con magia, con algo feo, ¿verdad? Pero cuando uno comprende lo que es Cábala, puede entender en sí el mensaje de Jesús. De hecho, el mensaje de Jesús es uno de los más malentendidos, incluso dentro del cristianismo, precisamente porque se sacó de su contexto, en primer lugar, de las raíces hebreas. Y pues, al sacarlo de las raíces hebreas, uno se imagina que Jesús andaba en iglesias, con saco y corbata, y en domingo, pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Jesús fue un judío que habló, que estuvo entre el pueblo de Israel, hablando entre sinagogas, enseñando entre sinagogas, y cuando uno lo puede situar en ese contexto, también puede darse cuenta que su mensaje fue malentendido en su tiempo. ¿Por qué? Porque era demasiado místico su mensaje, no se comprendió en el momento. Y su mensaje, vámonos a Dios, el reino de los cielos se ha acercado y es precisamente lo que se plantea desde el punto de vista de la Cábala, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, la Cábala va a plantear eso. ¿Cómo, cómo, qué hace el ser humano aquí? ¿Cuál es el propósito del ser humano? ¿Y cómo y para qué este mundo fue creado? Y es por eso que en el mensaje de Jesús podemos ver eso y cómo se malentendió y lo seguimos malentendiendo por sacarlo de su contexto. Cuando Jesús hablaba, miren, acérquense primero al reino de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas, está hablando precisamente de eso. Si ustedes se logran conectar, si ustedes logran encontrar su misión, si se logran conectar arriba, van a poder encontrar el propósito por el cual están aquí en la tierra. Así que bueno, ese es el el propósito que nos ha llevado poder escribir, ¿verdad? Este libro Jesús como un cabalista y tratar de develar sus enseñanzas, no a la luz de Occidente o a la luz de lo que por lo general lo hacemos, sino a la luz de la Cábala para poderlo entender. Bueno, qué bendición primero que sea una mujer que inicie, ya ven que no somos ortodoxos y queremos decirle a todo ese pueblo cristiano que está conectado ahora. Para empezar, Yeshua de Nazaret era judío, nació como judío, fue bautizado en su estilo judío, en Shabbat iba a la sinagoga, por eso nosotros leemos Lucas, y el día de reposo, como era su costumbre, se levantó a leer, fue circuncidado como judío. De hecho, es muy probable que nunca escuchó que nadie le llamara Jesús, porque en su comunidad no había ni un solo cristiano, y que quisiéramos empezar poniendo esa plataforma. Así que estamos hablando de un judío, nacido judío, hablaba hebreo, también hablaba arameo, y su doctrina, para así decirlo en términos que la gente me puede escuchar, era netamente judía. Ahora, ¿cómo podemos conectar ese judaísmo de Yeshua, de Nazaret, exactamente con la mística de Israel? Kenneth, a lo mejor tú tienes algo, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que Yeshua era cabalista? Bueno, lo primero, Jonathan, me parece una excelente comprensión de Jesús como alguien que está dentro del pueblo de Israel, tal cual tú lo has explicado. Un judío vivió como judío, visitó las sinagogas, etcétera. Claro, ¿a dónde podemos ver la conexión de Jesús con el misticismo? Los mismos evangelios dan testimonio de ello. Por ejemplo, ¿a dónde sitúan a Jesús los evangelios? Voy a poner uno o dos lugares a donde aparece situado. Voy a dar dos testimonios. El primero es en el desierto. ¿Y qué hace en el desierto Jesús? Lo que todo místico hace en el desierto. Entrar en contacto con energías superiores, las cuales en el mundo inferior le llamamos el davar, hebreo para palabra. ¿Por qué va un místico al desierto? Por la misma razón que Moisés estuvo en el desierto. Por la misma razón que Elías en el desierto, en las montañas, recibía revelación. Por la misma razón que Juan, el bautista, es situado también en el desierto, recibiendo la palabra y la gente iba al desierto a buscar el mensaje de Dios. Cuando los evangelios mencionan que Yeshua está en el desierto, no tienen por qué decirnos al estilo de Occidente, entre paréntesis, él estaba en el desierto porque él era un místico. Es decir, cualquier lector que puede leer entre líneas, que busca el remés de la escritura, el Midrash de la escritura o el Sod, lo más profundo de la escritura, va a decir, este hombre es un místico. Bueno, luego fíjate bien cómo aparece otro episodio evangélico y sitúan a Yeshua en un monte, el monte de la transfiguración. Ese monte, claro, para el que lee entre líneas en el Sod, es similar al monte Sinaí, donde Moisés recibió la revelación. Es más, en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes aparecen ahí? Ahí está Moisés, un gran místico. Y también se encuentra por ahí Elías y aparece la nube, Jonathan. ¿Qué nube es esa? La misma nube que apareció en el Sinaí para revelar por medio de palabra escrita en piedra el Dabar a Moisés. Solo que hoy aparece la nube en la transfiguración, se conecta a este episodio, y lo que hace también ahí es revelar la palabra ahí abiertamente a Jesús, con tres de sus alumnos, e incluso dice la nube, este es mi hijo amado, a él escuchen, el famoso Shema Israel. De la misma manera como han escuchado a Moisés, no quiere decir que Jesús va a reemplazar a Moisés, sino que hoy Jesús también va a hablar en nombre de la nube, de la misma nube de la cual habló también Moisés, en nombre de la nube. Y así como Moshe desciende del monte con las tablas, el Dabar se pone en la piedra de las tablas de la ley, hoy viene Yeshua y lo que hace es profundizar un poquito más. Yeshua no va a desplazar la Torah de Moisés, jamás puede hacer eso el místico Jesús, el Rabí Jesús. Lo que va a hacer es profundizar en el mensaje de Moisés, descubriendo una belleza ética, inigualable al llegar al son de lo que la de lo que la palabra escrita en piedra quería decir. Bueno, ahí van dos testimonios de por qué podemos afirmar que Yeshua es un gran místico de la talla de Elías y de Moisés, que va a un monte a recibir la revelación de la nube. Bueno, en contexto donde hemos estado estudiando con el profesor, ya lo hemos escuchado decir que en el momento que Yeshua dice si vas a orar, ven, ciérrate en una habitación, ahí está manifestando mística y en el momento que dice el Padre y yo uno somos, no está literalizando esa expresión, sino que está dando un mensaje místico. Profesor, bienvenido. ¿Cómo le va, Jonathan? Igualmente, ¿cómo está usted? Bueno, veo, ve la gente de El Salvador, qué potente, no diga, ¿eh? No solamente hay potencia en República Dominicana, también en El Salvador, mire qué potencia, ¿eh? Se lo dije, ¿sí o no? Le dije, usted tiene dos alumnos sumamente peligrosos ahí en su casa. Al contrario, al contrario, son, ya le dije Priscila y Aquila muchas veces. Esto, a ver, estamos ante un tema, Jonathan, que estamos tratando de solucionar un tema de dos mil años. Solucionar un tema de dos mil años no es fácil y para una sola generación. Tenemos que tratar de resolver qué pasó, por qué se dividió el judaísmo y el cristianismo. Y queda claro que con Yeshua no se dividió nada, porque Yeshua de Nazaret nunca vino a fundar una nueva religión. Por ese motivo, lo primero que hay que entender, que cuando la Iglesia romana se crea en el siglo IV y comienzan luego las persecuciones a los judíos y la Inquisición, esto no tiene nada que ver con el mensaje de Yeshua, que es puramente enlazado con la Torá y con el pueblo de Israel. Por lo tanto, el problema para el mundo judío actual es mezclar la imagen y las enseñanzas de Yeshua. Yo creo que por ignorancia, porque si uno lee a Yeshua, queda claro que él observaba la Torá y que sus enseñanzas son Torá, Torá de Israel, y que con el tiempo el pueblo judío, sin ningún tipo de problema, lo va a declarar rabí de Israel, profeta de Israel. Ahora bien, a partir de aquí aparece otro problema. El otro problema es que los cristianos creen que Jesús era cristiano y que sus primeros seguidores también lo eran. Es decir, hay una ignorancia por parte de las dos partes. Y por eso le digo que el trabajo que hemos realizado, quizás yo desde 1994, cuando salió mi primer libro, ya imagínese hace 27 años, las raíces judías del cristianismo, donde quedaba demostrado que el cristianismo nacía en el siglo II, como ya lo han demostrado todas las investigaciones, que en el siglo I era un grupo judío dentro del judaísmo. Entonces decir que a Yeshua lo rechazó la sinagoga o el judaísmo es totalmente falso, porque todos sus primeros seguidores eran judíos. Quiere decir, el cristianismo va a nacer de un grupo de judíos que van a seguir el mensaje de Yeshua. Ahora, aquí empieza el problema de cómo desentrañar todo esto. ¿Por qué? Porque desentrañarlo es muy difícil, ya le digo, son dos mil años. Entonces, en el 94, en las investigaciones históricas que yo realicé, quedaba claro que el cristianismo nació en el siglo II. Luego venía a demostrar la conexión de Yeshua con las enseñanzas de la Torá, del judaísmo y del Talmud, cuestión que en el 2008 sale mi libro, El judaísmo de Jesús. Pero sí quedaba el Zod de la Torá. Para esto había que profundizar mucho en Kabbalah. Por lo tanto, el Zod de la Torá no es fácil para profundizar. Usted lo sabe y lo sabemos todos. Es una cuestión muy compleja tratar de entender qué es el pan, qué es el desierto, en términos de la mística. Y por lo tanto, en todos los últimos años, y además pensé, sinceramente, que para mí el tema de Yeshua quedaba ya fuera de mi foco, porque realmente mi interés es la mística hebrea. Pero quedaba claro que cada vez que estudiaba a un mekubal, sea Nachman de Bratzlaff, Selvan Shemtov, aparecían enlaces de las ideas que yo ya había leído en Yoyuda Nazaret. Quiere decir que había cierta idea de que tenía que haber un nexo entre la Kabbalah inicial, que nació con los rollos del mar muerto, con los seseños, y justamente en el mismo siglo que se desarrollan los seseños, se va a desarrollar el ministerio de Yoyuda Nazaret. Con lo cual, un rabí judío, en el siglo donde se empieza a desarrollar la Kabbalah, quedaba claro que tenía que haber una conexión con la Kabbalah. Y los apócrifos también decían esto, aunque nuestro libro trabaja solamente los canónicos, pero a los apócrifos quedaba claro que Yoyuda aparece haciendo un análisis de las letras hebreas. Cuestión que ese análisis lo hacemos también a la Kabbalah. En definitiva, Yoyuda no solamente era judío, Yoyuda no solamente un gran rabino, sino también un mekubal, un místico, un hombre que dominaba no solo la Al-Ajá, sino también el Zod de la Torah, los secretos de la Torah. Entonces, ¿cómo llegamos al 2021 a esta obra? Llegamos cuando, aproximadamente hace unos cinco o seis años, un amigo mío en Barcelona, Leonardo me dice, hay que demostrar que Jesús y la Kabbalah van por el mismo sitio, la mística hebrea, y Jesús era un místico hebreo. Yo me iba dando cuenta al pasar los años. En el 2019, yo empiezo la gira de conferencias por América, que comienza en Estados Unidos, paso por El Salvador, que ya he repetido varias veces que no estaba en mis planes, pero parece que los planes de Dios estaban a pasar por ahí, me llevan a San Miguel y veo a dos personas que van saltando de sus sillas con una alegría del reino divino, que son Kenneth y Ethel, y que establecimos allí contacto, pero que no tenía idea de ellos de dónde venían, qué tradición tenían. La cuestión clara, se lo resumo a una síntesis, ellos entran en la maestría, y voy en cada trimestre vamos pidiendo trabajos de análisis, de investigación, y van apareciendo por parte de Kenneth, por parte de Ethel, que nuevamente aparece Yoshua con la Kabbalah. Yo digo, esto hay que demostrarlo, hay que terminar con la demostración de esto. No solamente que era un gran rabí, sino que además era un gran místico, un mecual. Y esta obra, a mi modo de ver, logra por primera vez en la historia algo que realmente no se había logrado y que nos llevó muchos años de reflexión, de análisis, pero que realmente había que ponerla, había que revelarla. Ahora, a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, a partir de aquí lo que tiene que pasar es que queda claro que el judaísmo tiene que reconocer que Yoshua de Nazaret fue un observante judío de la Torah, que jamás fue un hereje, que jamás fue un hombre que se fue de la Torah, y que lo que sucedió con la Iglesia en el siglo IV fue una transformación hacia la idolatría que no tiene nada que ver con las enseñanzas judías de Jesús. Es decir, el judaísmo tiene que reintegrar a Jesús al seno de Israel. Y eso, más tarde o más temprano, es lo que sucederá. Ahora, ¿qué va a pasar en el cristianismo? Claro, el cristianismo se va a levantar un día y se va a dar cuenta que en Romanos 2.29 dice Pablo, el judío es el que lo siente en el corazón. Es decir, un día el cristiano se va a levantar y dice soy judío, y a mí no me lo contaron durante dos mil años. Y esto es el gran tema que va a aparecer aquí. ¿Por qué el gran tema que va a aparecer aquí? Porque la gran cuestión es que la autonomía de la religión cristiana va a desaparecer y va a volver a ser el judaísmo del siglo I. Es decir, nos vamos a volver a unir el Israel nacional con el Israel internacional, porque al final los gentiles que ingresaron a través del cristianismo son parte del Israel internacional, según lo que dice el capítulo 11 de Romanos. Ahora, fíjese, Jonathan, fíjese qué interesante esto. Hay mucha gente que dice, hay muchos cristianos que creen que Yoshua es el Mesías. Ok, es verdad, los judíos no creemos que Yoshua es el Mesías. Yo además creo que nunca va a venir el Mesías, usted ya lo sabe. No solamente que Yoshua no es el Mesías y no pienso que nunca va a venir. Ok, entonces a lo que voy es, pero analicemos la historia, no lo que yo pienso. Analicemos la historia. Rabi Akiva dijo que Barcoj era el Mesías en medio de la Tercera Guerra Judía contra Roma. Y el hombre se equivocó. Ok, dijo que Barcoj era el Mesías, pero del pueblo de Israel nadie lo sacó del pueblo de Israel. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué motivo a gente que pueda creer eventualmente que Yoshua es el Mesías se lo saca del pueblo de Israel cuando el propio Rabi Akiva no se lo sacó del pueblo de Israel? Así que esa es una primera reflexión, porque si desde el celo de la ortodoxia judía se va a decir que el cristiano, como cree en el Mesías, no es parte de Israel, yo entonces le tendría que decir a la ortodoxia judía, señores, ¿por qué Rabi Akiva está en el pueblo de Israel? Lo tendríamos que escumular, porque Rabi Akiva dijo que Barcoj es el Mesías. Así que esta argumentación creo que es una argumentación muy firme, muy fuerte. La segunda argumentación es que cuando uno va a un rabío judío y actualmente puede ir cualquiera a consultar, no es necesaria la conversión al judaísmo. Un gentil, un no judío puede observar las siete leyes de Noé, que es lo que hizo el concilio de Jerusalén del 50. Si usted junta la creencia mesiánica más el concilio del 50, usted tiene un movimiento que es Israel sin circuncisión, y esto es lo que pasó. Pero lo que sucedió viene de la teología judía, porque se permitió que gente crea en un Mesías sin expulsarla del pueblo de Israel. Reitero, si esto hubiera sido así, a Rabi Akiva lo hubieran expulsado. Entonces, aquí no estamos hablando si es Mesías o no es Mesías. Aquí lo que estamos hablando es que sus enseñanzas se dirigen al reino de Dios, hacia la rectificación. Lo que en hebreo nosotros llamamos ticumolam. Y todo judío tiene que trabajar por la redención del mundo, por el ticumolam. Y toda persona tiene que trabajar por la redención del mundo y todo cristiano tiene que trabajar por el reino de Dios. Por lo tanto, estamos en la misma tarea y en el mismo trabajo. Entonces, ¿dónde está la división? Bueno, la división es una división histórica, pero sobre todo una división del malentendido del siglo IV, cuando la Iglesia y el Imperio Romano se hicieron aliados. Y eso ya es una traición a los principios de judaísmo y de conexión con la Torah que tenía Yoshua. Entonces, hay que volver al siglo I, en el siglo XXI, para desmontar 20 siglos de problemas teológicos que nos han dividido a Israel, entre el Israel nacional e el Israel internacional. Y el cristianismo ya no se debería llamar más cristianismo, se debería llamar el Israel internacional. En el medio es verdad que existieron muchas transformaciones dentro de la Iglesia que nos llevan a la idolatría. Pero hay muchos movimientos dentro del propio cristianismo que han abandonado las formas idólatras lentamente a lo largo de los siglos, a partir quizás de Lutero, después Calvino, etc. Entonces, quiero decir que lo que estamos hoy reivindicando es al Mecubal, al místico Yoshua de Nazaret, y demostrando, a través del trabajo de investigación de Kenneth, sobre todo, porque tanto Éter como yo nos hemos dedicado a dos temas diferentes, Éter hacia las minorías y yo hacia el reino de Dios. Pero quien inició parábola por parábola, indudablemente, es Kenneth, en 22 capítulos. Fíjese, ¿no? 22, que no sé cómo lo eligió este hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se dé cuenta que cada parábola no solamente tiene relación con la Torá, sino que tiene relación con el sol de la Torá, con la Kabbalah, se va a dar cuenta de que somos todos israelíes. Y a partir de aquí, el trabajo está cumplido. Es decir, se cierra ahora dos mil años de malentendidos. Seguirán los malentendidos, porque hay gente fanática de los dos lados. Pero lo que nadie puede decir contra la verdad, la verdad es que Yoshua de Nazaret, un observante de la Torá, un judío que murió como judío y jamás pensó que se iba a creer el cristianismo. Bueno, ya yo estoy ansioso por tener el libro. Hay algunas cosas que quisiera mencionarle. Ah, ya lo tienen ahí, lo están subiendo. Algunas cosas que quisiera mencionar a la gente que lo escucha, principalmente en América, muchos cristianos. Algunas cosas fundamentales. Primero, estamos felices de saber que en esta escuela de pensamiento consideran que Yeshua es un observante de la Torá, que no es un hereje, como hemos tenido que escuchar en muchas escuelas judías. No es un hereje, es un observante de la Torá y al contrario, están de alguna manera argumentando que debería ser incluido entre el pensamiento judío. Es decir, no debería ser excluido, sino incluido. Eso es lo primero. Lo segundo es que el asunto del Mesías, nosotros hemos aprendido mucho con el profesor y dentro de sus clases, a todo lo largo de las enseñanzas, hemos aprendido de que cada alma tiene un camino y que hay predeterminaciones a nivel de Nechamay, a nivel de Ruah. Y mire cómo lo miro yo, que después tú y yo hablaremos. Yo lo miro de que de alguna forma el cristianismo sirvió para mí como una mercabat para yo acceder a esto. Y yo creo que a ustedes les ocurrió lo mismo. Es decir, yo no pude venir directo a conectar con el profesor Mario o con las enseñanzas de la mística de no saber nada a venir hasta aquí, sino que dentro del cristianismo uno va accediendo y uno va tratando de conectar con las raíces hebraicas del cristianismo y ahí nos vamos como montando en esa mercabat y conectamos del otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Hay un concepto en mística judía que es el concienciales, que es como un nivel masías, que uno llega a nivel de conciencia, donde una parte, que el profesor creo que es uno de esos, entiende que no es que va a venir un mesías a organizar todo, sino que hay un nivel de conciencia, de percepción de la realidad, que cuando tú la comienzas a disfrutar en vida real, ya tú estás en un nivel mesías. Pero no hay que escandalizarse porque ya aquí va, ya usted vio lo que dijo, de hecho, tengo entendido que Abulafia en algún momento dado también se consideró el mesías. Es decir, lo más que ha habido en el mundo judío son mesías que vienen, que van. Lo importante aquí es que Yeshua nos está conectando al reino. Eso es lo que se está anunciando en este libro y nosotros estamos muy emocionados. Kenneth, ya sabemos que todo comenzó como dando básicamente tu tesis, cada tres meses de lo que ibas aprendiendo y conectando. Aunque esta no es la ocasión, estamos hablando del libro Jesús el cabalista, pero hay que introducirlo aquí. ¿Cómo fue ocurriendo esa transición de ver a un Jesús con óptica de cristiano y ahora verlo con óptica de místico? Y en esta línea que me imagino que esos conceptos están ahí escritos en el libro. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo comenzó a verse eso? Bueno, por supuesto que te aclaro eso, pero antes con esto del tema mesiánico es fascinante. Primero, porque el Mesías somos todos y el Mesías está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo encontrarlo? La misma Biblia da testimonio de eso, los mismos escritos neotestamentarios. El Nuevo Testamento no es más que notas al pie de página de la Torá. La palabra Mesías, porque en el libro hay mucha gematria. En el libro hablamos de mucha cábala. De hecho, algunos han dicho que el libro es cábala avanzada. Hay algunas partes que es cábala avanzada, otras cábala intermedio. Hay para gustos de gustos. Pero volvemos a la palabra Mesías. Imagínate, Jonathan, que esta palabra se escribe con las letras hebreas Mem, Shin y Jet. Mashia. Pues en una técnica que se denomina permutar letras, el seruf, cuando permutamos las letras Mem, Shin y Jet, obtenemos la palabra Shin, Mem, Jet. Simcha. Es decir, alegría. Entonces, ¿quién es el Mesías o dónde está el Mesías? El Mesías está en todos aquellos que se levantan día a día contentos, felices. Van a su trabajo y sonríen. Abren su panadería y dan los buenos días. Cuando venga un prójimo, le extienden la mano y lo saludan con efusividad. Cuando venga la pareja, le sonríe. Todo aquel que sonríe ha encontrado al Mesías. Imagínate, qué linda es la mística. Si alguien se pregunta, ¿y dónde está el Cristo? El Cristo está en todo aquel que sonríe. Y todo aquel enojado no lo ha encontrado. Es decir, todo aquel enojado aún no ha ascendido la conciencia. Aleph, hablaste aquí de la conciencia Aleph. Mira qué bonito. La unidad. ¿Quién habló de eso? Y Yeshua, cuando Yeshua dice en San Juan 17, para que todos sean uno. Jonathan, aquí no dice para que los de apóstoles y profetas, o los bautistas fundamentalistas, o los arminianos, o los calvinistas, o los teólogos reformados, no, para que todos sean uno. Igual que tú, padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. ¿Qué es eso? Si no conciencia Aleph, mística de muy alto nivel. Pues, la verdad que mi experiencia personal es bastante personal. Quizás puedo contar solamente 10 segundos en la investigación que todo buscador lleva. Y yo creo que si cualquiera es investigador, llegará. A veces lo hemos platicado con el doctor Saban. Del mundo católico romano, uno llega al mundo cristiano. Del mundo cristiano evangélico, uno llega a las raíces hebreas. Y del mesianismo, estamos a un paso para llegar al sol de la Torah. A descubrir que Jesús es un profundo místico. Un profundo místico que, por ejemplo, Jonathan, cuando él dijo, imagínate, yo he venido de arriba, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso es mística. Lo que tiene Jesús es un conocimiento de su origen raigal. ¿De dónde viene él? De arriba. ¿A dónde ha encontrado Jesús que él viene de arriba? Al profundizar dentro de sí mismo. Sus adversarios, fariseos, por cierto, también él mismo era un fariseo que iba tras la ética de la Torah, no le atinaban, como decimos aquí en América Latina. ¿Cómo es que este ha ascendido del cielo? A lo que Jesús aludía es a ese linaje apolíneo de los hijos de Dios. Un linaje en el cual se corta con el toldot. Tú que estudias raíces hebreas estás familiarizado con toldot. De hecho, es el nombre de una parasha hebrea, toldot, generaciones, cronologías, en las cuales, pues, familiarmente hay vínculos. Pero este hombre dice que viene de arriba, lo cual no quiere decir, bueno, que ese es otro capítulo, ¿verdad? El origen, entre comillas, terrenal de María, Miriam y José. Ese es un capítulo, como decimos aquí en América Latina, bomba, ¿verdad? Espero que sea de agrado de todos los... Ya ese cuento, ya ese cuento... Ya el cuento de que vino de una virgen creo que ya se resolvió. Agarramos muchos palos por eso. Yo creo que ya está un poco arreglado. Bueno, ahí en el libro hay un análisis, ¿verdad? Tomando en cuenta las fuentes hebreas, en las cuales también salen a relucir la famosa rotación de las energías. La reencarnación, como otros más le llaman. Ahora, pero solo termino con esta idea. Cuando Jesús dice, vengo de arriba, no está, digamos, cortando su linaje toldótico o diciendo que el toldót no sirve. Momento, no. Jesús es un judío. Ama el peshad, ama el sentido literal de la palabra. Y ama también sus raíces judías. Pero Yeshua está trascendiendo. Yeshua tiene contacto con ese vínculo que tienen alumnos con maestros. Mario Satz, el escritor y cabalista, le llama. El alumno se va a vincular ascendentemente con sus maestros. Y por esa razón él dice, yo vengo de arriba. Y todo aquel que me quiere seguir, pues tiene que negar a papá y mamá. Negar no quiere decir que no, ya no les habla. No, no. Simplemente lo que Jesús está haciendo es poner un orden de prioridad. Acá la familia se va a ampliar. Acá los lazos son cosmogónicos. San Pablo también tiene puntos muy fuertes místicos. Cuando él dice que el padre que está arriba en Efesios 3 es padre de todos, el cual está en todos y es encima de todos y es por todos. Yeshua invita a eso, a experimentar más allá de los lazos familiares, ir más allá de papá y mamá, vincularnos a la familia cosmogónica y comprender que el origen raigal de cada uno de nosotros, claro, está en Adán. Si vamos a Adán, encontramos que Adán no estaba partido en Adán y Eva, sino que era un andrógeno. Y si profundizamos más, Jonathan, nos damos cuenta que qué es Adán, sino una contracción del infinito. Y es aquí cuando Adán, a través de subir, lo que Mosheide, un gran investigador de Kabbalah, le va a llamar el vector apoteótico a través de una apoteosis clásica de los místicos que buscan subir y algunos buscan el beso por la muerte, es decir, morir y ser llevado de un solo por el Insof, aquel místico comienza en ese vector apoteótico a ir hacia arriba, a descubrir qué cosa, que dentro de él lo que hay es luz, divinidad, el Insof, el reino está adentro. Quizás lo emocionante de esta investigación es entrar a la belleza práctica en la cual en América Latina, bueno, y en el mundo entero, pero quizás particularmente me emociona mucho América Latina, personas que hemos crecido vilependiadas, con baja autoestima, en fin, abusados por el poder, encontraremos algo muy hermoso, Jonathan. Con esfuerzo y entrenamiento descubriremos que todos podemos llevar con mucho honor y con mucha honra el título que somos hijos de Dios, porque adentro lo que hay es luz del Insof. Bendito Dios. Profesor, le tengo dos preguntas sumamente peligrosas, porque... Upa, upa. Pero yo tengo muchas respuestas peligrosas también. Estoy consciente de ello. No sé quién va a tener más peligro, pero diga, diga. Estoy consciente de ello. Le voy a hacer esta pregunta, porque el mundo cristiano no está muy acostumbrado a ser confrontado con cosas que contradigan su postura. No mucho se ve esto. Por ejemplo, esto del Mesías, yo sé que mucha gente se va a escandalizar, pero nosotros sabemos que hay otras escuelas de Kabbalah, ¿cierto? Que sí están esperando un Mesías. Hay un montón de Kabbalistas que están esperando un Mesías. Bueno, en esta escuela nosotros, el profesor ha enseñado algo distinto. En una ocasión, usted nos comentó algo mientras estudiaba los libros de Isaac Luria, de Larizal, principalmente el tema de la rotación de las almas. Y si yo escuché correctamente, usted me dijo, usted dijo en la clase que hay cosas que están ahí que de alguna forma su alma no conectó con eso. Es decir, que respeta lo que escribe Isaac Luria, que honra todo eso, pero que de alguna manera usted no estuvo de acuerdo. ¿Eso es correcto? Yo quizás escuché mal. Le voy a decir por qué le dices esa pregunta. A ver, en la tradición judía, usted sabe que no hay un dogma inmutable. Es decir, Maimonides tiene 13 principios de la fe, pero uno puede no tener esos principios de la fe, porque en realidad lo que define a una persona dentro del judaísmo es o si se convirtió en el judaísmo o si nació de madre judía. Por lo tanto, si una persona, y esto se puede escandalizar a mucha gente cristiana, porque quizás no comprende al judaísmo como nacionalidad, es que una persona de madre judía, aunque sea ateo, sigue siendo judía. Por lo tanto, aquí la cuestión es que el pacto que se hizo con Israel se hizo como un pacto nacional en el monte Sinaí. Por lo tanto, como es un pacto nacional y uno nace en Israel, es Israel, aunque diga, no creo en Dios. Es una situación extraña para aquellos que vienen del Islam o del cristianismo, porque lo que los une es dogmas de la fe. En el judaísmo no existe el concepto de dogma de la fe, sí existen principios. Entonces, algunos rabinos entendían que el principio de la fe era tal o cual. Yo puedo estar en contra de principios de Luria, por ejemplo, Luria puede decir que algunas almas de algunas personas pueden eventualmente rotar sobre animales, pero habría que hacer un análisis de este tema. Yo estoy en contra de esto, pero estar en contra en el judaísmo. Siempre el judaísmo fue abierto, fue de la masclójet, es decir, del debate abierto, porque dentro del judaísmo usted puede ver el debate como Yoshua debatía con los fariseos. La gente en el cristianismo cuando ve que Yoshua debatía con los fariseos, parece como que los fariseos le tratan de poner una trampa que lo están por... Los fariseos debatían entre ellos todo el día, no es que... Claro, un cristiano lee el Nuevo Testamento y parece que los fariseos iban detrás de Jesús todo el día tratando de hacerlo caer. Y esto es una cuestión que no es real. Es decir, se tendría que mirar con otros ojos el Nuevo Testamento porque el debate en el mundo judío siempre fue libre. Es decir, uno puede no pensar como Abulafia y tener la fuente por la cual uno piensa como Abulafia y decir, bueno, Abulafia dice esto, yo digo lo otro y si usted se fundamenta y lo explica de una manera, Maimonides hizo sus trece principios y muchos de los cuales no estaban de acuerdo. Hashtag Crescas dijo no es necesario creer en la llegada del Mesías para seguir siendo Israel. Además, te digo, el Mesías es descendiente de David. La pregunta es antes de David dónde estaba el Mesías. Claro, los fariseos no mandaron al infinito porque no había nada que hacer. En la Torah no existe el Mesías. En lo que existe es desde las profecías de Isaías por adelante como descendiente de David. Por ese motivo la gente dice Mesías descendiente de David y antes de David no estaba la idea del Mesías. Los fariseos lo que tienen que hacer es decirle que el Mesías como idea existía desde el principio de los tiempos. Pero claro, desde el principio de los tiempos estaban todas las ideas, no solamente la idea del Mesías. Es decir, estaba la Torah, estaba todo lo que sucedió. Entonces, la idea histórica del Mesías, si el Mesías tiene que descendar de David, implica que el pueblo de Israel durante siglos, antes de que David sea rey, no creía ningún Mesías. La creencia mesiánica proviene de los fariseos y es la creencia mayoritaria del pueblo de Israel actual. Por lo tanto, yo siguiendo una interpretación de la Kabbalah, entiendo y siguiendo la interpretación del Valshentor, que nosotros somos chispas del Mesías y que vamos a construir una era mesiánica porque todos somos el Mesías que estamos construyendo el tercer templo. En definitiva, nadie va a recibir aquí ningún Mesías. Lo lamento, los cristianos pueden seguir esperando a Jesús que vuelva y los judíos pueden seguir esperando que vuelva. Pero aquí no hay que esperar, aquí hay que trabajar por el reino y este es el punto en donde estamos. o trabajamos por el reino o esperamos pasivamente según una creencia teórica. Entonces, ¿estamos trabajando por el reino de Dios o estamos creyendo en algo que nos va a salvar de fuera? Nada ya nos va a salvar de fuera que no sea nosotros mismos que tenemos dentro de nosotros la luz de Dios. Este es el punto. Nosotros tenemos la luz de Dios en nuestro interior, nosotros tenemos al Mesías en nuestro interior y por lo tanto nosotros somos responsables de la construcción del reino. Entonces, alguien quiere seguir esperando que espere, pero yo le digo que su espera es en vano porque en realidad tiene que salir el Mesías de su interior. Pero como la gente no quiere hacer el esfuerzo porque la gente prefiere estar en la playa tomando algo, la gente no quiere hacer el esfuerzo de ayudar al herido y lo entiendo, el problema es que a la gente hay que de alguna manera y nosotros mismos subir el nivel de conciencia ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir conciencia Aleph? Mejorar este mundo que terminen los conflictos, que terminen las guerras, que terminen las dictaduras, que termine todo porque en realidad la espiritualidad y el aumento del nivel de conciencia Aleph implica que tenemos una responsabilidad nosotros con Dios. Por eso Meir Ibn Gabay, el gran cabalista sefardí de Turquía del siglo XVI va a decir nosotros construimos a Dios. ¿Qué quiere decir nosotros construimos a Dios? ¿Cómo puede ser si Dios nos construyó a nosotros? No, no, nosotros estamos construyendo a Dios porque nosotros no somos marionetas. El concepto de gracia luterana nos ha dejado como marionetas de Dios, no podemos hacer nada. Eso no es un concepto de gracia. Gracia implica que por gracia nos dieron la fuerza para autorredimirnos a nosotros para llegar al reino. Ese es el concepto de gracia. Por gracia Dios nos puso la fuerza para que nosotros con esa fuerza podamos trabajar por el reino de Dios. Bueno, excelente. Le hago esta pregunta primero antes de saber dónde podemos conseguir el libro para que todo el mundo sepa que estamos anunciando un libro de escritores que son místicos judíos y dentro de esta línea de pensamientos así se quiere llamar nosotros no tenemos problema con que alguien piense distinto. ya usted se acaba de dar cuenta como en toda Latinoamérica ahora mismo él mismo quizás no sabe del todo lo que está pasando pero en toda Latinoamérica le digo porque a donde quiera que voy yo veo que usted estudia con Mario el tremendo maestro increíble una de las luminarias de este tiempo es capaz de decir hay cosas que yo me estoy de acuerdo en el concepto de reencarnación del más grande quizás cabalista de todos los tiempos y nosotros estamos felices con eso y estamos tranquilos así que usted puede adquirir el libro y probablemente cosas que no le van a entrar después estudie en la escuela para que le puedan decir cómo funciona todo esto de predeterminación del Rúa predeterminación del de la Nechama y quizás usted no está predeterminado para asimilar todo esto y esa es la razón con la que quería aclararle esto una vez usted dio una explicación de Galgaltá eso fue en la yo creo que Kenneth tomó y Ethel tomaron ese diplomado en nivel 1 los relacionó con la muerte de Yeshua el lugar donde murió y lo que significa no sé si se acuerda de ese concepto pero en ese momento nos voló la cabeza como decimos nosotros el Galgal es la rotación y Galgaltá sería como la Matrix digamos que nosotros tenemos dentro del Adam Carmon por lo tanto Golgota o Galgaltá tiene ese mismo concepto de matricial de Matrix del Infinito pero esa Matrix del Infinito hay que recordar algo muy importante cuando Yeshua luego antes por supuesto de la Resurrección cuando va a ser enterrado se entierra en un cementerio judío para recordar a la gente y recordemos también algo importante porque claro el cristiano también tiene aquí un tema de que en el Golgota fue crucificado Jesús está bien pero ahí crucificaban los romanos a miles de judíos quiere decir que no solamente fue crucificado y lesúa sino miles de prisioneros judíos ¿qué quiere decir? fíjense que interesante la muerte por la santificación del nombre de Dios del pueblo de Israel en el Galgaltá la Matrix como que las almas se vuelven a relacionar con la Matrix y en realidad el tema de la rotación de las almas de la vuelta que Jung probablemente el psicólogo lo analizaba desde un punto de vista arquetipal porque nosotros estamos como funcionando en encarnaciones arquetipales y de hecho si nos vamos más a fondo nuestras energías son energías arquetípicas es decir cada una de las almas que nos están escuchando tiene una misión en la vida que esta misión en la vida está predeterminada ahora yo no quiero entrar en cuestiones de profundidad desde donde viene predeterminado esto hay que estudiar temas más profundos de Kabbalá pero lo que hay que de alguna manera anunciar a la gente es el sentido de la vida que tiene cada una de las almas para aquellos que oyen la angustia no lo encuentran porque el gran problema es la teología ya fue ya fue del siglo XX se acabó la teología ya quedan dos o tres debatiendo teología que si uno judaiza que si uno el domingo son dos o tres que se quedaron en el siglo XX en el siglo XXI hay angustia vacía existencial la gente no sabe por qué vive aquí la teología ya no da ninguna respuesta la única respuesta es el sol de la Torah para explicar a cada alma que puede comprender por qué vive y esa matrix de la que usted habla es la que nos dio la información por la cual nosotros por qué vivimos por qué vivimos y para qué vamos a morir es decir porque también tiene un sentido nuestra muerte cosa que en la Kabbalá también se estudia pero que también no es el momento para analizarlo porque la alta Kabbalá de este libro le digo la puso Ethel al final con los para su fin los nombres de Dios bueno Ethel no sabe lo que es el final del libro cuando entren con Ethel al final del libro se encuentran ahí la gente va por eso le digo cuidado este libro empieza tranquilo con el reino con mi explicación del reino luego vienen las parábolas una detrás de otra de Kenneth que es como una paliza de parábolas una detrás de otra y después para terminar la matriz de Galgaltá con Ethel y con los para su fin con los rostros divinos así que es un libro dividido en tres partes yo no creo en la trinidad pero esta ha sido la trinidad de autores lo que ha pasado aquí y claramente y claramente a mí me han puesto como en la primera parte habrán dicho como es judío lo ponemos en el antiguo testamento entonces me pusieron primero me pusieron en primero porque dijeron como es el judío de los tres lo vamos a poner para que comience el libro no muy gracioso del asunto pero aquí Jonathan le quiero decir algo que es muy importante estamos ante un momento histórico muy importante el momento histórico es que las comunidades como las conocemos hoy van a desaparecer las comunidades no van a pensar igual que el pastor ni van a pensar igual que el rabino las comunidades dentro del cristianismo van a empezar a debatir como debatía Israel en el siglo I y nadie se escandalizaba y lo que va a suceder que aquellos pastores y dirigentes religiosos que quieran expulsar a su gente porque piensan diferente se van a quedar solos porque en realidad ya todo el mundo piensa diferente y no hay absolutamente nada no hay excomunión Dios no excomulga a nadie son los seres humanos los que inventaron la excomunión por lo tanto nos necesitamos a todos mira Rab Kuk uno de los grandes cabalistas del principio del siglo XX iba a dar conferencias a los kibuchín a las granjas colectivas en Israel sus discípulos muy religiosos ortodoxos le decían ¿usted qué está haciendo ahí? son todos socialistas son todos ateos son todos marxistas le decían a Kuk y Kuk decía mire esta gente está en el plan de Dios los ateos están en el plan de Dios ¿cómo vamos a dejar a los ateos de lado? si los ateos también están en el plan porque Dios los ha puesto aquí por alguna razón entonces nosotros tenemos que entender por qué razón también están los agnósticos ¿por qué también están los ateos? porque todo el sistema se necesita para iluminar por lo tanto las futuras congregaciones serán libres es decir ¿qué quiere decir libres? habrá debate nadie tendrá que expulsar a nadie y le reitero el que quiera expulsar a alguien de una comunidad se quedará solo se lo anuncio desde ahora al pastor que quiera expulsar gente o al rabino se quedarán hablando solos porque el espíritu de Israel es el libre debate por eso dice la tradición de la Kabbalah cuando dos personas están debatiendo el Espíritu Santo está entre ellos en el medio no está entre ninguno de los dos es decir si yo debato con usted un tema usted no tiene el Espíritu Santo bueno para sus seguidores puede ser no sé pero yo tampoco tengo el Espíritu Santo ninguno de los dos tenemos el Ruah Hakodesh el Ruah Hakodesh está en el medio ¿y qué quiere decir que está en el medio? que Dios está feliz cuando dos personas están debatiendo por honor a él para llegar a él eso es un debate para subir al nivel Aleph de conciencia pero el problema es cuando empieza el odio entre hermanos por el cual se cae el templo de Jerusalén II como vamos a recordar el día sábado de la noche domingo el 9 de abril ¿por qué? se dice en hebreos sinadginamodio entre hermanos ¿por qué viene el odio? porque yo que soy diferente quiero imponerle mi verdad absoluta al otro ¿pero esto quién es? los rabinos son Dios los pastores son Dios los imanes son Dios aquí no hay ni nadie que sea Dios Dios está en la Matrix y nosotros somos todos sus representantes por lo tanto nadie tiene que imponer la verdad a nadie por lo tanto si alguien quiere imponerle la verdad a alguien que sepa que va contra Dios directamente esto que es un satán que también nos ayuda es un satán que también está dentro del sistema los autoritarios también son satanes que están entre el sistema porque al final dice Isaías vendrá Dios cogerá el mal y lo degollará al final de los tiempos y cuidado que estamos llegando al final de los tiempos así que Dios ya está cogiendo el mal y está cogiendo a ver como lo de huella bueno hay una en la tradición judía llegaron a la conclusión de que Hilel y Shammai los dos ambos tenían razón y básicamente hay mucho debate en sus conceptos nosotros somos testigos de lo que usted acaba de decir que estamos en comunidades básicamente cristianas donde crecimos en estas comunidades cristianas donde había un absolutismo exagerado todo el mundo tenía que querer igual pero eso lo que ha provocado es que por años se vean muchas divisiones es decir ¿qué pasa? fuiste a una congregación cuando llegaste ahora tiene la mitad de la gente que tenía ¿por qué? porque un líder pensaba distinto se llevó a otro grupo y por los siglos hemos visto eso ahora que nosotros estamos asimilando toda esta realidad nos damos cuenta que va a ser básicamente imposible un absolutismo en una comunidad ya que por ejemplo en nuestra comunidad aquí en West Palm Beach nosotros tenemos personas profesionales grabados Magda Culaude pero tenemos gente que no sabe poner su nombre porque no tuvo esa oportunidad gente que se crió en un hogar estable mamá y papá dándole cariño otros nunca vieron su mamá y su papá por lo cual cada manera de percibir la realidad de esta gente va a ser distinta porque unos estudiaron otros no unos vinieron de comunidades religiosas otros no y eso es lo que estamos tratando de explicar de que dependiendo el camino de cada alma nosotros anunciamos el reino es como un prisma yo estoy aquí y se lo digo a la congregación Kenneth ya me está atreviendo como tú me paro aquí y le digo a todos el mensaje que estoy soltando probablemente tenga diferente manera de cada uno de ustedes percibir probablemente hay gente que va a agarrar algo que a este no va a funcionar pero a este sí y cada uno de ustedes es responsable de incorporar en su realidad lo que corresponda con forma como tú vas percibiendo las cosas en ese sentido tú como mujer cómo es la manera de presentar a Yeshua desde esta posición o sea yo aparecí de la nada y te dije este quiero cambiar yo te menciono te lo voy a decir su nombre griego quiero a Jesús cómo me lo presentas desde esta realidad ahora bueno más bien es tu mensaje en sí y yo creo que de lo que ustedes estaban hablando un poco que es la unidad me venía a la mente una historia del mundo judío no recuerdo los nombres pero cuenta la historia de un gran rabino que tenía su amigo con el cual acostumbraba a debatir y con el cual acostumbraba a hablar su amigo murió y él estaba muy triste entristeció tanto casi que a la depresión que todos sus estudiantes le comenzaron a decir pero qué podemos hacer y comenzaron a buscar a otro de los mejores rabinos para que pudiera ser su compañero de debate y el rabino vieron que seguía triste que no se reponía y sus estudiantes le dicen pero rabino qué te pasa hemos conseguido al mejor de los rabinos de X lugar para que hable contigo para que debate pero tú sigues triste sí les dice porque este rabino si yo le planteo 10 ideas si yo le planteo 10 opiniones él me dice sí a las 10 el amigo que yo con el que murió yo le planteaba 10 y él me planteaba 20 opiniones diferentes de por qué yo no debía de creer así y con esto yo crecía y este cuento me trae mucho porque porque como usted decía estamos acostumbrados a pensar y a creer en una sola verdad y por eso estamos como estamos el mundo como tal nos seguimos peleando seguimos destruyéndonos y seguimos dividiéndonos y Jesús decía me conocerán ¿por qué me conocerán? porque se amen los unos con los otros es decir pasamos peleando odiándonos por el mensaje por pensar Jesús es esto Jesús lo otro y olvidamos en realidad el meollo del mensaje que es que nos amemos al amarnos vamos a encontrarnos con Dios al amarnos hacemos que el mundo se transforme entonces ¿qué hacemos a través de este libro? es precisamente presentar a ese Jesús como un mensaje reivindicado no para que vayamos con la bandera de aquí estamos los de la verdad no los de la conciencia Alep los de la conciencia Alep no es precisamente es buscar una unión una unión un amor el cual nos lleve a poder ser transformados no 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 creando ya más dogmas que son los que dividen de hecho imagínate que hace 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 muchos años bueno hace miles de años por por creer simplemente porque una mujer sostuviera que que podía que podía hablar de Dios o algo ya era considerada como hereje era condenada y de hecho los dogmas nos llevaron a muchas a muchas guerras y y y pareciera que no hemos salido de esa historia pareciera que seguimos en constante eh pleito y en constante debate de hecho eh platicábamos hace poco ya muchos comenzaron a hablar acerca de de libro y por qué dicen eso eso no es así según 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 X según y aquí va según cristianismo y según judaísmo eso no puede ser así según el dogma pero al final y al cabo cuando muramos cuando nos presentemos el punto no va a ser cuánto nosotros conocimos cuánto tenemos cuánto es nuestra doctrina o nuestro dogma sino que al final logramos construir eh una conciencia alef con logramos ascender logramos llegar en realidad al propósito para el cual habíamos sido creados o no creo que al final ese es el mensaje por el cual nosotros estamos acá un mensaje que no simplemente es para grabarlo en la mente y como periquitos repetirlo como una doctrina sino realmente un mensaje que nos pueda transformar a nosotros en primer lugar y al entorno en que en que nosotros vivimos y eso es lo que lo que se plantea ahí en el libro bueno yo estoy desesperado por leer el libro deberían ir dándome la fecha de cuando me van a enviar el mío porque tranquilo tranquilo no tiene que estar desesperado porque es un desequilibrio no se desespere hemos aprendido que estamos todos desequilibrados a la vez que vamos creciendo así es dice el salmo 14 1 que todos estamos desequilibrados le digo algo me está tentando su remera me gusta me gusta su remera lo que pasa es que yo vine con la blanca me tendría que poner las letras en hebreo negras para ser para ser como el yin y el yang bueno primera parte nos vamos a israel nos vamos a israel jonathan en octubre se imagina vamos a bajar en israel primera etapa del libro reino de dios por el maestro sabán segunda etapa del libro parábolas desfraga mística por kene y tercero yo creo que voy a arrancar el libro leyendo al revés pero no sé perdónenme cada alma tiene un camino yo quiero comenzar por los pasos fin de éter yo quiero ver la gematría detrás y luego venir al revés porque es interesante ver a yeshua ahí la verdad es que analizar a yeshua desde cualquier óptica no va a ser algo tan simple el nombre lo tocaban mujeres inmundas básicamente en algunos tipos de tradición era prohibido él no tenía problema con eso hacía milagros en shabbat comía entre pecadores bueno eso me hizo entender un poco que a veces veo en la escuela del profesor yoga y kábala yeshua y kábala yo decía y usted se altera digamos usted se pone dice ¿a dónde vamos a llegar con la mística hebrea? se pregunta tiene miedo tiene miedo de su identidad tiene miedo de su identidad ya no ya no ya no al principio lo que pasa lo que pasa es que yo quiero decir algo que es muy importante para que también la gente un poco se tranquilice conciencia Aleph no es que usted va a dejar de ser dominicano ellos van a dejar de ser salvadoreños ellos van a dejar de ser argentinos conciencia Aleph implica que vamos a vivir en el enriquecimiento de nuestras diferencias conciencia Aleph no es va a desaparecer el pueblo de Israel como el miedo que tenía el pueblo de Israel cuando nació el Israel internacional en la conciencia Aleph cada uno va a mantener su diferencia porque a mí yo no me voy a volver ruso mañana ni el señor Kenneth se va a volver australiano cada uno vamos a tener nuestras diferencias de origen nuestras diferencias del alma de cómo está predeterminado conciencia Aleph es que todos estamos para construir y que nuestras diferencias son para construir mejor ese templo ese templo espiritual entonces aquí la cuestión importante es las diferencias nos tienen que llevar a construir el reino de Dios y por eso Dios nos hizo diferentes si no Dios nos hubiera hecho clones Dios nos hubiera hecho a todos luteranos o a todos chinos o a todos judíos no hizo Dios eso en el plan de Dios hay un plan de diferencias entre todos porque entre todos vamos a construir el reino de Dios yo le voy a revelar un secreto personal un secreto de este lado del mundo de América tenga cuidado ahora la realidad por la que yo llegué a o estoy accediendo no creo que he llegado a ninguna parte aprendiendo y todo esto es que yo tenía muchas interrogantes precisamente de ese estirpe yo decía yo sé que hay comunidades musulmanas que los niños están creciendo donde le han prohibido totalmente cualquier documentación que no sea del Islam no tienen acceso a televisión al mundo exterior a nada y dentro de nuestro contexto profesor la explicación es si murió sin Jesús se fue al infierno yo decía esto no me encanta esto yo puedo decir amén con mi mano arriba pero yo sé que algo había aquí que no me cuadraba yo sé que hay comunidades yo fui a Brasil a unas a unas etnias por ahí metidas en mujeres y hombres todavía con taparrabos y indios y yo decía ¿qué va a pasar con esta gente? esta gente no tiene idea que es una Torah esta gente nunca tendrá acceso a una y el contexto sería dentro del mundo religioso se perdió si no vino de este lado entonces nadie me preguntaba nadie me decía de alguna forma yo decía Dios no podría hacer que toda esta gente se pierda si nunca tuvieron acceso a lo que dice la religión que es verdad que es la verdad la Torah y eso Jesús es el único salvador ok ¿qué hacemos con el que murió y jamás en su vida ni siquiera escuchó el nombre de Jesús? entonces yo tenía todo ese interrogante y a decir verdad todavía tuve un acercamiento a la mística y encontré como un poco más de lo mismo así aspectos religiosos en muchos dogmas pero en esta escuela por lo menos a mí de manera particular el profesor no me pagó aquí para que haga un anuncio y que todo el mundo venga fue como la única ocasión donde encontré una mística digerible en el sentido de que nunca me dijo el profesor deje el cristianismo de hecho cuando me cerqué a él que me le dije profesor yo me paso gritando en los altares en algún momento cambiaré esto y dijo no, no, no siga gritando siga siendo luz en su contexto nadie nunca me dijo te puedes acercar a esta realidad que nosotros enseñamos predicamos y nunca me dijo tú puedes seguir siendo luz desde tu contexto todo el mundo te decía abandona todo y venga mi única verdad por eso esto esta escuela fue yo dije ahora conecté con algo que se parece un poco a lo que mi alma anda buscando y por esa razón le queremos decir a cualquiera que se puede escandalizar con los conceptos de este libro usted puede seguir siendo lo que usted quiera de alguna forma hay luz en todas partes donde no encontramos luz es en Amalek y cuidado porque aprendimos que hay un 0.0000001 y presos todavía están de pie porque todavía le queda un poquitico de luz entonces ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿ya está disponible o solamente lo tienen ustedes ahí para exhibirnos y echarnos algo? no, no, no en poco tiempo va a llegar a El Salvador en unos 20 días va a estar en El Salvador también va a estar en Buenos Aires para América Latina en El Salvador para América Central desde España también en PDF ya se está vendiendo en formato PDF así que vamos ya en Estados Unidos ya veremos calculo que a través de El Salvador o quizás a través suyo ya veremos cómo el libro se va a ir extendiendo lo importante aquí es lo que usted dijo yo creo que es muy sabio lo que dijo coincide totalmente con Rav Kuk con el gran cabalista las almas todas tienen chispas divinas sea de la cultura que sea mandar al infierno a la gente así porque sí es reemplazar a Dios es una cosa de locos eso nadie puede decidir humanamente quién va al infierno y quién está en el paraíso entonces es realmente algo satánico justamente enviar el infierno a la gente cuando están reemplazando hacia Dios así que venimos a un nuevo mundo y rumpe el reino finalmente y rumpe el sol de la Torah quien quiera escuchar que escuche quien quiera oír que oiga aquí ya se abre esto ya no hay más divisiones hay conciencia Aleph y conciencia Aleph implica todos los seres humanos somos luces de Dios a partir de aquí empieza el combate contra las teologías fundamentalistas que nos quieran seguir dividiendo pero no podrán porque es imposible ir contra la esencia y la naturaleza de la luz del universo es imposible ir contra la matrix de Dios por lo tanto quien quiera destruir esto y venga de los hombres será destruido pero si viene de Dios no será destruido Amaliel así es bueno Kemet el profesor le felicito por este libro por la valentía y por las riquezas de la sabiduría puesta ahí para que nosotros los aprendí de todo esto podamos seguir elevando nuestro nivel de conciencia yo debería ser el que distribuye ese libro en Estados Unidos ahí se me está entrando ya un espíritu judío pero ya luego lo hablamos bueno muy bien muy bien la materia tiene que estar en la materia me parece muy bien señor Jonathan me parece muy bien es mal justo en la materia muy bien así que próximamente le vamos a dar información a todos a todos todo este mundo cristiano que yo sé aquí estoy viendo el chat de YouTube todo el mundo está preguntando dónde lo consigo dónde lo consigo cálmense que le vamos a dar los detalles de dónde usted usted habla de la usted habla de la distribución del libro en Estados Unidos yo muchas veces digo ¿cómo comían 12 personas sin trabajar con Jesús dando vueltas por ahí porque había mujeres que financiaban al grupo Santa Susana y las que le seguían que cocinaban que limpiaban y que financiaban así que 12 personas sin trabajo predicando por ahí alguien las tenía que mantener quiere decir que la materia es importante también y así lo entendía también Yeshua la materia también es importante con lo cual menos mal que estaban estas mujeres ahí apoyando este grupo si no se hubieran morir muerto de hambre esta gente ya otro misterio ahí esto este es otro que lo puede revelar Kenneth ya no hay yo bueno Kenneth no sé si tienes algunas palabras finales para la gente que escucha en el canal por supuesto primero sumamente alegre quizás las palabras quedan cortas porque estamos asistiendo a lo que Pablo el místico Pablo el terciota dijo en Romanos 9 10 y 11 a la restauración de Israel la plenitud de los gentiles va a entrar y luego todo Israel será salvo se cae la institución religiosa cristiana el judaísmo reconocerá que Yeshua es un hermano de ellos tal cual ya ha habido muchos doctos en el judaísmo que a través de los años se han atrevido a afirmar bueno por ahí está un y otros más de que Yeshua es un hermano entre ellos y de esa manera cuando el judaísmo reintegra a este gran sabio a sus filas los cristianos nos vamos a quedar sin el ídolo que hicimos de este mensajero abrazaremos su mensaje nos uniremos al pueblo de Israel y contribuiremos de esa manera al tikún olam estamos asistiendo al momento en el que todos vamos a exclamar y para qué queremos la iglesia si tenemos el reino muchas gracias Jonathan Shalom profesor gracias Shalom muchas gracias por todo Jonathan le felicito por el trabajo que están haciendo todos cada uno cada alma está trabajando mucho por el reino se viene un proceso muy grande en la historia nosotros somos los primeros que lo estamos viendo pero la gente que nos está escuchando está sintiendo irrumpe realmente como decía Kenneth el reino irrumpe el tikún olam irrumpe la rectificación del mundo y quien quiera parar esto sea desde cualquier ideología sea desde cualquier teología la libertad de cada alma la luz de cada alma va a triunfar la luz es demasiado potente y es ausencia realmente la oscuridad es ausencia de luz así que esta luz no va a tener como pararse y nosotros estamos confiados de eso también gracias nos vemos pronto este un abrazo un abrazo un abrazo quiero comprarme esa remera quiero comprarme esa remera se la llevo se la llevo Israel nos vemos pronto shalom bueno gente muchas gracias por estar contados hemos tenido una entrevista con tres escritores cabalistas el profesor Mario Javier Shaban Kenneth y Ethel que es una pareja de ex pastores del Salvador ahora son escritores de mística judía y han hecho una obra cerca de Jesús y la cabala usted sabe como nosotros pensamos usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice ahí pero la gente que me ha venido oyendo sabe que nosotros tomamos lo bueno aceptamos lo que nuestra alma puede comer y lo otro nosotros lo rechazamos usted vio lo que dijo el profesor eso le parece algo simple pero que un cabalista del calibre de Mario Sabandira que hay cosas en la que él no está de acuerdo que dijo Isaac Luria que Isaac Luria es lo último de los muñequitos para ese mundo eso dice que la manera como se piensa de esta en este mundo es distinta no hay absolutismo aquí no es obligado todo el mundo tiene que seguir lo que yo sigo y creer lo que yo y por esa razón nosotros vamos a adquirir ese libro de hecho nosotros lo vamos a distribuir en Estados Unidos vamos a conectar con lo valioso que hay ahí con las enseñanzas místicas de Yeshua que hay ahí con la realidad ya hemos dicho en muchas ocasiones no podemos desconectar a Yeshua de sus raíces hebraicas Yeshua era judío nació como judío se crió como judío asistió a un bautismo judío iba a Shabbat como todo judío fue circuncidado como todo judío y de hecho murió como judío nunca escuchó nadie llamarlo Jesús porque en ese primer siglo no existía el evangelio existían judíos siguiéndolo a él aceptando una nueva forma de vida que era la que él tenía y nosotros hemos querido conectar con ese Yeshua y no queremos entrar en detalle acerca de la judaidad porque fue capaz de decir en muchas ocasiones no vayáis en camino gentile yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel en español básicamente está diciendo mi asignación va exclusivamente a las ovejas perdidas de Israel o sea no quiero entrar en esos detalles porque yo no soy el escritor del libro no quiero entrar en los detalles de cuando Yeshua le dice a una gentil yo no puedo agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perros está tratando de decir yo tengo una comida que es para hijos hablando del pueblo de Israel y nosotros hemos tratado de conectar con ese Yeshua judío hemos escuchado muchas cosas hay un gran místico llamado Albert Gosling que espera el Mesías una gran comunidad mística que se están preparando para la venida del Mesías la escuela del profesor Shaban dice que no viene a ninguno nosotros también tenemos otra creencia y doy gloria a Hashem por la gente que tiene capacidad de asimilar escuchar comer agarrar lo bueno rechazar lo que no es malo sino lo que no está alineado a su alma y continuar siendo luz desde su realidad le envío un abrazo grande si no se ha suscrito al canal suscríbase ahí al canal donde dice no sé dónde dice bueno suscribirse dele la campanita para que cada vez que estemos enseñando algún secreto de la Torah a su celular le dice que nosotros estamos en vivo y así puede participar con nosotros muchas gracias por estar conectado les saludo Shalom u brajar nos vemos pronto y y y y y y